¿Cuáles son los principios básicos en materia de actuación? Porque es mejor empezar aquí. En principio, cuando estamos hablando de derechos fundamentales, esto es un principio procesal, ¿vale? Es procedimental y se aplica a vía judicial, ¿sí? Procedimiento judicial. Sin embargo, también en el día a día de la actuación inspectora también se lleva a cabo. Bueno, básicamente porque... Bueno, porque sí, porque en la misma parte de nuestros informes estamos hablando de un procedimiento administrativo que posteriormente puede hacerse valer dentro de un procedimiento judicial e interesa que se ajuste a las previsiones establecidas. Y además porque, bueno, la inversión de la carga de la prueba debería aplicarse también a todos los procedimientos, también al administrativo. Punto de partida. Si estamos hablando, si lo que se plantea es un relato más o menos fundamentado en donde puede llegar a haber una vulneración de derechos fundamentales, se invierte en la carga de la prueba. La regla general a nivel procesal es que quien tiene que probar los hechos es la persona que los argumenta, ¿sí? No me dan vacaciones y lo acredito mediante esta documentación X. Pero en caso de que yo lo que estoy diciendo es que me han acosado sexualmente o acosado por razón de sexo o soy objeto de alguna clase de discriminación prevista en el ordenamiento jurídico que afecte a derechos fundamentales, hago un relato, fundamentado por supuesto, aporto toda la documentación y todas las pruebas que me considero oportunas, pero le corresponde a la empresa probar que su comportamiento ha sido adecuado y conforme a derecho. Esto es lo que quiere decir la inversión de la carga de la prueba y el artículo donde está es en el 13.1 de la ley de igualdad que no está puesta ahí. Y en segundo lugar, una vez hecho esta inversión de la carga de la prueba, lo que tenemos, la empresa, lo que quiere decir es que la empresa tiene que probar en qué consiste su comportamiento, en que su actuación ha sido correcta. ¿Y de qué manera prueba que su actuación ha sido correcta? A través de este juicio de proporcionalidad. La empresa tiene que probar que su comportamiento ha sido, que la medida que ha adoptado le permite, es susceptible, de conseguir el objetivo propuesto. Es decir, yo adopto esta medida para conseguir un fin X, que normalmente es un fin organizativo, empresarial, es decir, el juicio de idoneidad. La medida que adopto me sirve para conseguir un fin. Esta medida tiene que ser necesaria. No puede existir otra medida más moderada para conseguir este objetivo. Yo adopto una medida para conseguir un fin legítimo de mi empresa, que es garantizar una máxima productividad y esta medida consiste en despedir, por ejemplo, a una persona, no sé si lo puede llegar a superar este juicio, pero pongamos, por ejemplo, en despedir a una persona con reducción, en no promocionar, perdón, a una persona con reducción de jornada, porque para el puesto en cuestión mi estructura organizativa no permite una jornada a tiempo parcial. Pero el segundo juicio que se tiene que adoptar es si esta medida es necesaria. Si no hay otra medida menos dañina, que pueda llegar a conseguir el mismo fin. Es decir, si es la medida menos gravosa, por así decirlo. Y finalmente es necesario superar un tercer juicio, que es que con esta medida no ocasione daños a derechos fundamentales o a derechos de otras personas. anteriores. Gracias por ver el video.